Nos acercamos nuevamente a las conmemoraciones por aquella circunstancia excepcional en que nuestro comandante declarara a Cuba territorio libre de analfabetismo. Y son precisamente estos días los que la sociedad cubana toda dedica para rendir homenaje a la consagrada labor de nuestros maestros. Para todos ustedes va también nuestro mensaje, por su dedicación, por su entrega al trabajo para hacer que el sistema educativo siga siendo una conquista universal para todos los cubanos. Sabemos de su desvela, de su esfuerzo, de su patriotismo y de su compromiso con nuestro modelo social. Felicidades y éxitos para todos también en el nuevo año.